Bienvenido a su canal Juventud en Acción Muy buenos días ahí a todos, o buenas tardes, buenas noches A todos los amigos suscriptores, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes Muchísimas gracias por estar siempre pendientes Así que el día de ahora pues aquí estamos, dijo Nosotros dos va Esperando que ustedes se encuentren bien y que se les está pasando súper bien Saluditos para cada uno de ustedes, que Diosito los bendiga Exacto, y pues como les prometimos ahí, estarles informando siempre acerca del estado ahí de nenito, Jensi y su bebé Pues ahora hay unas noticias muy buenas, muy importantes y muy días chuladas Y pues que queremos compartir con ustedes ya que hemos visto que se han preocupado mucho por el estado de ellos Y es muy importante que eleven sus oraciones ahí por esta linda familia Así de que pues hay unas noticias muy lindas y muy importantes que pues queremos comunicarles Exactamente como ya dijo René pues hay una súper mega noticia Una súper mega noticia va, así de grandota que estamos felices Mira estamos celebrando Muy contentos va Y pues ya va Que ya va a estar por aquí Jeremia que ahorita está en el Mami, mami Están grabando un video Pues mami Pues ya casi los vamos a ir Y ya vamos a llegar Ayer los estaba esperando Como se llama Cuba Mira quien viene por ahí Yuhuuu Mariana Genesis Aquí está la sorpresa, mira Bueno, decíles muy buenos días Pues a todos los amigos suscriptores Decirles que gracias por estar viendo este video Pues decirles pues que hoy tenemos un día de muchas bendiciones Muy emocionados Y pues a la vez nerviosos porque vamos a traer a la niña Este feo Pues yo me siento muy alegre, muy alegre, muy feliz pues porque ya pronto vamos a tener pues la princesita aquí en la casa Pues eso era algo que yo le pedí a Dios que pues tenerla aquí este ya pues unos que atienden más y que estén llorando Y eso aunque ustedes no lo digan nene pues yo sé que los amigos suscriptores lo van a notar Porque cuando usted pues hizo hicimos un video aquí solo usted pues lo pudimos ver que estaba bastante triste y angustiado Y Si Y Y Pero había razón porque pues Así es que primero hoy pues este Pero ahora Marcamos y pues lo dijeron ya está de alta la niña pues y Y eso fue un momento muy bonito y pues así es que vamos a ir a rumbo al hospital a traer la olla a la princesita que esté ya en casita Y como dice el dicho va después de la tormenta Viene la calma Viene la calma Exactamente Así que decirles ahí a todos los amigos suscriptores que el día de ahora nene hasta se bañó porque va para los hospitales No me peiné Se peinó Pero hoy no hizo las colitas No, hoy no Ajá No es que no lo va a conocer la niña Así se hace la calma Adiós peinado De que había peinado Decirle a la emoción pues que pues muy contento y gracias por todos los amigos que están comentando Pues viendo los videos pues la verdad me llena mucha alegría llevarles pues las noticias a ellos ya porque ellos están junto con nosotros también Hemos pasado así momentos difíciles pues pero gracias a Dios todo salió bien porque pues ayer si ya la tengo aquí pues y hoy pues Yensi este quiere ir porque yo hubiera podido ir solo a traerla porque en un hospital me dijeron que hubieran puede ir solo el papá o la mamá Ajá pero como Yensi pues como van a creer que así Si 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 la joven niña ya no he tomado chicha ¿Dese que nació quizás no he tomado va? No 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 he tomado chicha que ella no sabe todavía Todavia no sabe mi muchachita he estado con leche de esa otra que dan Pero esperando el dios de que nos baje la leche porque como no ya son 4 días si quieres entarte pero la verdad si vamos muy feliz a traerla yo cuando me dijeron de que la niña pues ya ya tenía la alta hasta las orejas sentí que se me calentaron de la emoción sentía me sentía triste pero ya hoy que ya la vamos a traer ya va a ser diferente pensaba que a veces no los molesta porque como ellas vienen de la claridad porque no les apagan el foco a dar a la oscuridad y pues decirle que estamos muy contentos y yo sé que los amigos suscriptores también no sé si medio han podido ver ahí los comentarios también lo que le pusieron cuando la cara esté con él y eso es algo muy bonito porque porque para la unidad para la oración de dios para pedir adiós por otras personas para ellos no hay fronteras y hemos podido ver de que los amigos suscriptores se han unido mucho en oraciones y pues en esos buenos comentarios que han puesto ahí pues agradecerles siempre por eso yo les agradezco mucho también porque la verdad uno se llena de felicidad sentir el apoyo de todas esas personas que en eso que uno pues ni las conoce ellos a uno sí porque lo ven entonces y yo cuando veo esos comentarios así pues yo me lleno mucho de alegría de saber pues que hay muchas personas que le ponen aprecio a uno y que lo y lo valoran como como un amigo y le hacen buenos deseos a uno muchas bendiciones para todas esas personas y que dios me los bendiga y gracias por estar apoyándolos y estar ahí siempre con nosotros en las oraciones y muchas personas pues que nos han ayudado también porque la verdad si se ha gastado en eso porque hay que estar pagando transporte por ejemplo así como para ir yo tengo que pagar transporte porque no me puedo ir en bus ni salir de aquí en la moto y todo eso entonces pero les agradezco mucho a esas personas que nos han ayudado que dios me los bendiga y pues la verdad pues no que por emoción si cabal la verdad estamos muy contentos y decirle a todos los amigos suscriptores pues que no se puede ir a grabar ahí el hospital porque no dejan porque un hospital público entonces no permiten que ni siquiera que saquen el teléfono van en el no porque no porque así me han puesto han sacado como fotos de los teléfonos y es prohibido usar teléfono prohibido usar teléfono entonces por ese motivo no les pudimos llevar como quien dice ahorita ir va a grabar allá cuando les den la niña y todo porque hubiera sido bien bonito pero lamentablemente pues no se puede pero ya cuando esté aquí en la casa pues ya va a hacer otra cosa dos videos aquí vamos a hacer unos videos ahí mostrándoles ahí la niña dicen que está bien chula bien bonita ya así está de grande ya no se puede con solo que no no pero bien ah la Cindy lo que siento yo es que a veces me salen tragoncitos como como el papá que hereden al nene no comerlo no no y es bonito porque yo veo a la Cindy que la Cindy ella el arroz con leche ella tol y la Genesis no es milindrosa para comer ella no toma tol la Genesis o que le haga arroz con leche para ella no es alegría en cambio la Cindy no hombre esa vieja le vuela le vuela es lo es lo más mejor gracias amigos suscriptores por estar siempre pendientes por darnos siempre ese apoyo tan incondicional pues y la verdad ustedes se ganan nuestro cariño y se ganan pues mucho más nuestro apoyo y también creo que son muy lindas personas todos los que nos ven y gracias por comentarnos ahí están de achulada pero se agradece mucho y pues y felicitar acá a Jensi y a Jeremia y pues ya igual también todos creo que estamos impacientes ahí por conocer a la bebé exactamente primeramente Dios pues que ya más tarde van a estar por aquí las bichas pues van a andar súper contentas y andan para arriba y para abajo gritando que ya va a venir ajá así que muchísimas gracias a todos los amigos suscriptores que están pendientes y que están siempre dejando ahí ese lindo comentario ahí para Jem y para el nene y mil disculpas si algunos ahí no se le pueden contestar pero yo he estado ahí en la rebusca pero a mí me duelen mucho los ojitos al estar viendo tanto la luz del teléfono y me duele la cabeza a mí me gustaría pues también este poderles comentar pero en realidad pues yo leer puedo un poquito ajá escribiendo exactamente yo los leo pero con la misma yo quisiera poderles este como responderles responderles pero no sé pues igual ahí agradecerle hay una amiga que contestó a un suscriptor que dijo que nosotros éramos un poco flojos porque no escribíamos bien los títulos pero comentarles pues que a veces que no sabemos escribir las palabras exactamente y agradecerle ahí a esa amiga porque ella si entiende y dijo ahí pues que nosotros no tenemos buen estudio apuras entonces ahí por ese motivo algunos títulos tal vez no van bien escritos como se debe escribir y yo si puedo decir si todos creo que la mayoría la mayoría no podemos y la única que hemos estudiado es la caro la serpente la serpente y hay veces van veo un título y me dicen a veces ahí va con esta letra yo voy chan lo cambié y yo otro si entonces muchísimas gracias y a todos los amigos bendiciones que Diosito los bendiga y esto es Juventud en Acción que se vayan muy bien nunca